Ok, jóvenes, mire, yo preparé pues un material dependiendo, digamos, no de la carrera, sino una estructura desde lo básico a lo más progresivo e ir a un tercer nivel, porque yo no sé en inglés, entonces pues ahí se dice básico, intermedio, avanzado. No pretendemos que ustedes salgan bilingües, pero sí pretendemos que más allá de que ustedes quieran leer un texto, pues puedan entender la idea general y puedan formular una pregunta o deducir algo, ¿ok? Dime si logras ver en pantalla la lámina que tengo que dice inglés 4. Sí, sí se ve bien la lámina. Ok, en los temas que vamos a desarrollar son los que les voy a mostrar a continuación. Y dice, unidad 1, describir a una persona, nacionalidades, tiempo pasado simple y cuestion tag. ¿Les suena la expresión cuestion tag, jóvenes? Cuestion tag es una forma, recuerden esto, por ejemplo, Anthony, estudias computación, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces esa pregunta que yo hice al final, pero al comienzo fue oración. Yo dije, Anthony, estudias computación, ¿verdad? Esa entonación al final, o decir verdad, o decir no, se llama cuestion tag. Es una forma de preguntar lo mismo, que yo te pregunte, Anthony, what career do you study? O what do you study? Y tú dices, I'm studying computer engineering. Ok, es decir, es una forma más coloquial de hablar y más práctica, que no solamente cuando estamos conversando, es solamente haciendo preguntas. Ok, esas son las cuestion tag. En la unidad 2 veremos cómo viajar en tren o lo que implica viajar en tren, cómo hacer preguntas y los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos, recuerden que son aquellas palabras que indican, this is my sweater, este es mi sweater. That is your sweater, ese es tu sweater. Es decir, son las palabras que van antes de un sustantivo, es decir, una palabra que denote una cosa, una persona o un objeto. Por ejemplo, my cell phone, mi celular. My student, mi estudiante, o my students, con ese al final, mis estudiantes. Eso se le llaman pronombres posesivos, es decir, hacen referencia de que algo o alguien le pertenece a alguien. Ok, en la unidad 3 jóvenes hablaremos de un restaurante y las expresiones too e enough. Esas dos expresiones too e enough, ustedes han escuchado cuando en un partido de fútbol o béisbol dicen time is enough. Time is enough es como que el tiempo ya finalizó, o sea, tiempo suficiente. Pero no decimos tiempo suficiente, sino que ya es suficiente, ya no hay más tiempo. O cuando estamos haciendo un examen y el profesor dice, time is enough, el tiempo se acabó. No hay más tiempo. La palabra too es cuando yo digo demasiado. Pero cuando digo too, te voy a dar un ejemplo, Anthony. Cuando yo digo, I'm an engineer too. Ese too es igual a este que está acá en donde dice la unidad 3, ok. Solo que ese too significa también. Pero ese too, cuando yo digo, is too much food, es demasiada comida. Es dependiendo de la ubicación, en la oración de lo que yo vaya a decir, pues va a traducir también o demasiado. Para decirlo como también ese too debe ir al final de la oración. Y también veremos oraciones condicionales del primer tipo. Te voy a dar un ejemplo, Anthony. Oración condicional del primer tipo es cuando yo digo, Anthony, y si te gradúas mañana, ¿qué harás? Esa pregunta, si te gradúas mañana, ¿qué harás? Si te gradúas, está en presente. Y qué harás, está en futuro. Es algo probable que suceda. Y que estás trabajando para que se ve. Pero si yo hablo en un caso hipotético, ya la oración sería del segundo tipo. Es decir, no sería algo que se pudiera dar. Por ejemplo, Anthony, y si no estuvieras estudiando ingeniería en computación, ¿qué estarías estudiando? Es un caso hipotético porque no puedes estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Claro, hay personas que sí se dan el lujo de sacar dos carreras al mismo tiempo, pero son pocas las personas. Eso es condicional del segundo tipo. Es decir, que es muy poco probable que se dé. Y en la unidad cuatro jóvenes veremos de cómo dar una opinión y el futuro simple. El futuro simple lo formamos con el will, W-I-L-L. Cuando yo digo, I will play tennis, yo jugaré tennis. ¿Ok? Ese futuro simple. Lo bonito del inglés jóvenes es que ellos lo hablan en forma infinitiva. Es decir, ellos sí conjugan los verbos, pero ellos dicen, I play tennis, you play tennis, he plays tennis. Pero el play sigue siendo igual. Pero en español yo digo, yo juego, tú juegas, él juega. Nosotros jugamos, o sea, cambiamos la conjugación del verbo. Y cómo dar una opinión es importante porque a veces cuando nos matan a leer un artículo o un texto de la carrera de cada quien, yo te digo, Anthony, y dame tu opinión. Es decir, ¿qué palabras puedes utilizar para dar una opinión? ¿Qué palabras puedo yo dar para responder a tu opinión? Para decir, por ejemplo, oye, Manuel, tienes razón, pero yo no lo haría así. Tienes razón y sí me gustaría. O discúlpame, pero no me parece. O sea, hay una forma de cómo responder a la opinión que nos dan. ¿Vamos bien? En esta unidad uno, entonces hablaremos de las características de una persona. Es decir, o la describimos. Pero cuando yo digo describirla, me refiero a físicamente. Si es alto, si es bajo, si es moreno, si es catire, el color de los ojos, pero también cómo es su persona, cómo es su personalidad, cómo es. Es responsable, es irresponsable, es tolerante, es de mal temperamento. Hablaremos de las nacionalidades. Una cosa es el país y otra cosa es la nacionalidad. Por ejemplo, los países latinos, en inglés es muy fácil decir, I am from Venezuela, yo soy de Venezuela, I am Venezuelan. Es decir, le coloco la N al nombre del país. Es fácil. Pero los demás países, no. Por ejemplo, Ireland es Irlanda. Irish es su nacionalidad. No puedo decir Ireland porque termina ya en D y no le puedo agregar una N. Entonces son truquitos, pero por eso también es importante. Veremos el uso de los verbos irregulares. Yo les voy a contar una anécdota rapidito. Los verbos irregulares es lo más fácil de aprender. Al finalizar de cada, digamos, semestre o periodo de estudio de ustedes, yo les voy a dar un truco o se va a dar una clase de cómo aprendérselos de una forma más rápida. Y no es el caletre, sino es identifica los verbos que tú dices en español, búscalos el equivalente en inglés para que sea más fácil. ¿Ok? Y por último hablaremos de la cuestión TAG, que son esas pequeñas preguntas que señalan al final de una oración que te pueden servir para confirmar o validar lo dicho. Pero una cuestión TAG, jóvenes, puede ser afirmativa o negativa. Por ejemplo, escuchen este ejemplo en español. ¿No te llamas Manuel? Si la oración está en negativa, no te llamas Manuel, la cuestión TAG tiene que ser positiva. Es decir, ¿verdad? Estudias contaduría, Manuel, ¿no? Entonces, si la oración está afirmativa, la cuestión TAG tiene que ir en sentido contrario. Y eso es lo que aprenderemos y eso es lo que se utiliza mucho. ¿Ok? Vamos a ver este pequeño diálogo. Lo que busco es introducirlos en el tema para poder que vean el uso de las expresiones idiomáticas y más allá un poco de lo que es básico la gramática. ¿Ok? Voy a leerlo primero y después ustedes dos me lo van a tratar de leer. No sientan pena porque de momento no lo pronuncien perfecto. No busco que lo pronuncien perfecto, sino que se sientan cómodos con la materia. Voy a pronunciarlo. Para que les salga a ustedes, la D de dedo es una T pero pequeñita. Para que les salga, tienen que juntar las dos dentaduras, como es cuando cierra un cofre, y la punta de la lengua toca atrás. Pero instantáneo. No es que van a dejar la punta de la lengua ahí pegada. Porque si yo digo light, light con T, dénse cuenta que uno como que intenta sonreír. Light. La T de tetero junto también los dientes, pero se dibuja como una leve sonrisa en los labios. Light. Old. Lazy es que es alguien es perezoso. Yo puedo llamar a alguien perezoso, por ejemplo, que yo te digo, Manuel, vamos a jugar. Ah, yo ahorita no puedo, estoy cansado. Manuel, vamos a dar cosas. No, no puedo. Entonces yo digo, Manuel le gusta solamente hacer algo, pero para los demás es perezoso. ¿Ok? Voy a volverlo a repetir para que hagamos una ejercicio ahorita rápido. My friend Ron. Mary, do you know my friend? Do you know my friend Ron? No, tell me about him. What does he look like? He's tall and thin. He has brown hair and blue eyes. How old is he? He's 25 years old. Where is he from? He's from Spain. What does he do? He's a student. He's very polite and sincere. He's a bit lazy. Anthony, observas que acá en la última oración de Ernest, él dice, he's a student. Lo voy a subrayar. ¿Sí lo logras ver? Sí. Ok. En inglés, yo no puedo decir como en español, tú eres estudiante. En inglés yo tengo que decir, tú eres un estudiante. Ustedes dirán, pero si yo lo omito, ¿me voy a dar a entender? Sí. Pero recuerden que buscamos es que no la perfección, pero hoy hablar un buen inglés. Es como cuando alguien en español dice, no, Manuel, es que no hubieron estudiantes. No se dice hubieron, pero tú entendiste lo que yo quise decir, pero no es correcto. ¿Ok? Entonces, lo que busco es no la perfección, pero que sí lo puedan dominar. ¿Ok? Entonces, no puedo decir, he's a student, sino he's a student. Ustedes observan de que yo no hablo rápido, sino que yo pego las palabras. Eso se llama linking. Linking words es la técnica de pegar una consonante con una palabra. Voy contigo, Anthony. Vas, yo voy a ser Mary y tú vas a ser Ernest. ¿Ok? Comienza tú, por favor. Ok. Mary, ¿sabes a mi amigo Brown? No, dime sobre él. ¿Qué es lo que se ve? Él es alto y thin. Él tiene caballos y ojos brujos. Ok, te corrijo ahí. Brown es marrón. Brown. Pero no es con la boca abierta. Ustedes saben lo que es un ventríloco, ¿verdad? Ustedes saben que el ventríloco tiene su marioneta a un lado y la marioneta él mueve la mano, pero el ventríloco no mueve los labios. Pero sí pronuncia perfecto. Ojo, no es que vayamos a decir que el inglés es igual, pero ellos no mueven mucho los labios. Ellos dicen brown hair. La H siempre, Anthony, es una J. Y el dictongo AI en este caso es hair. Es una E, hair. ¿Ok? And blue eyes. How old is he? He's 25 years old. ¿Where is he from? He's from Spain. Ok. Un dato ahí curioso, Anthony. Pronuncias bien, solo que cuando observes la S, ustedes han observado cuando, o han visto, o han escuchado cuando a una pelota o a un caucho se le escapa el aire, es que tienen que juntarme ambas dentaduras y botan el aire. No es Spain, ojo, lo pronunciaste bien, Anthony, pero la idea es suavizar un poco más la S, Spain. ¿Ok? Continúo. ¿Qué hace él? A ver, en ese caso, por lo que me dijo, sería como, he's a student. Ajá, correcto. He's very polite and sincere, but he's a bit lazy. Correcto, he's a bit lazy. A bit es algo que significa un poco o un poquito. En inglés no existen los diminutivos como nosotros que le agregamos ese poquito, ito, Ivancito, Manuelito. No, no existe como tal. ¿Ok? Si hay otras formas de decirlo. Voy contigo, Manuel. Yo voy a, tú vas a ser Ernest y yo voy a ser Mary. Comienza. No, tell me about him. What does he look like? Tall. Ajá. Ah, ok. Brown hair. Recuerda que la H es hair. La H es una J, hair. ¿Ok? How old is he? Where he's from? He's from Spain. What does he do? Ok. Un dato para ti, Manuel. Cuando leamos la letra A, curiosamente, Anthony, sabemos que desde primaria o kinder, nos decían las maestras, A de amor, y abrían mucho la boca, ¿verdad que sí? Aquí la A es una E, pero es una E rápida, instantánea. No es una E como yo te digo, E, te la comiste. Sino, he's a student. Observe. Te escucha que yo pego la S con la A, que es una E. He's a. He's a student. Ojo, lo leíste bien, solo que no lo hablamos tan pausado. ¿Ok? Bien, hasta acá. Vamos entonces ahora a ver el language focus, jóvenes. Que el language focus, focus. Ah, en realidad es como una E en focus. Focus. Pero se pronuncia una E, pero suave. Focus. Focus es que es enfocarse. ¿Ok? Anthony, léeme esta. Léeme del lado izquierdo lo que te voy a ir señalando, porfa. Do you know? Do you know significa conoces, sabes. Si yo te digo, Anthony, do you know me? Es decir, me conoces. Do you know me? Me conoces. Do you know him? Lo conoces a él. Pero también puedo decir, Anthony, do you know I am an engineer? ¿Qué crees que te estoy preguntando? Do you know I am an engineer? Que sí sé si usted es ingeniero. Correcto. Así es, Manuel y Anthony. Correcto. Entonces, do you know es la pregunta. El resto no es pregunta. Por eso no puedo decir, Anthony, do you know I am an engineer? Ah, ah. Do you know es la entonación de pregunta. Y yo digo, I am an engineer. Ah, tú sabes que yo soy ingeniero. Es incorrecto decir, do you know I am an engineer? Te van a entender, sí, pero es incorrecto. ¿Ok? Continúa. Ah, Anthony, en esta. Tell me about him. Tell me about him. About es una preposición acerca de, sobre. Pero cuando alguien, cuando ustedes escuchen que algo utiliza la preposición about, es que tú debes dar tu opinión. Por ejemplo, si yo te digo, Anthony, what do you think of pandemia? ¿Qué piensas de la pandemia? Tú dices, no me gusta. Y cortaste ahí. Pero si yo te digo, what do you think about the pandemia? Es que me des tu opinión. Ah, ¿te gusta y por qué? No te gusta, ¿por qué? ¿Qué aprendiste? ¿Por qué? O sea, siempre tiene que haber una justificación. ¿Ok? Sigamos acá con esta, Anthony. What does he look like? Pronúnciame la K de kilo al final. Para que te salga esa K de kilo, Anthony, la boca, ambas dentaduras no pueden cerrarse, sino quedan abiertas y se produce el sonido de la K. Look. O pronúncialo otra vez, por favor. What does he look like? Correcto. ¿Cómo es él? Pero cuando yo digo, ¿cómo es él? No solamente me refiero, jóvenes, al aspecto físico, sino a su persona. Continúo acá, Anthony. How. Alto. Esta, por favor. Tin. Esa TH, vuélvela a pronunciar un momento, Anthony. Tin. Ajá. La TH, jóvenes, es la Z española. No es dean, porque si yo digo dean, si yo digo, Dr. Georgi is the dean of the institution. El Dr. Georgi es el director de la institución. Dean es el director. ¿Ok? Pero thin con Z, porque la TH es una Z española, indica que es delgado. Continúa con esta, Anthony. Brown hair. Brown hair es cabello castaño o cabello marrón. Sigamos acá. Blue eyes. Blue eyes. Eyes debe ser en plural, porque yo no digo, Anthony, nunca yo digo, tus ojos son marrón. Sino tus ojos, porque son dos. Al menos que una persona tenga un parche, porque perdió un ojo, yo digo, el color de su ojo es marrón. Pero el resto, yo digo sus ojos. Continuemos acá. How old is he? How old is he? ¿Qué edad tiene? En realidad, esa es la traducción más acorde a nuestro idioma. Pero si yo lo traduzco, jóvenes, literalmente sería cuán viejo es él. Pero yo nunca pregunto cuán viejo eres tú, sino cuál es tu edad. ¿Ok? Pero en la lección veremos otra cosa. Continuemos acá, Anthony. He's twenty-five. Ok. Ahí yo puedo decir twenty o twenty, como dijo Anthony Manuel, porque twenty es pronunciación británica y twenty es pronunciación americana. Ustedes después van decidiendo con cuál se puedan sentir más a gusto. Continúa acá, Anthony, por favor. Where is he from? Where is he from? Es para preguntar de dónde procedes. Anthony, ¿dónde estás ubicado? O sea, tú vives dónde? En Venezuela, en Táchira. Ok, en Táchira. Ok. ¿Y Manuel? También acá en San Cristóbal. Ok. Quiero connotar acá que si supongamos que yo me voy de viaje y voy por, salgo de Cúcuta, pero mi pasaporte, ¿qué dice? Venezolano. Y yo voy para Estados Unidos. Si me preguntan, where are you from? Es de dónde vienes. Bienvenida, María José. Creo que se está conectando. Ok. Entonces, where is he from? Es de dónde proviene él, de dónde viene. Ok. Pero si yo pregunto, where do you come from? Es tu procedencia, pero de conexión de aérea, de vuelo internacional. Ok. Es decir, yo vengo de San Cristóbal o yo soy de San Cristóbal. Si tú dices, yo soy de San Cristóbal, estás diciendo de dónde naciste o dónde recibes. Ok. Pero yo vengo de San Cristóbal, pudiste haber hecho una escala. Ok. Por favor, María José, si me oyes, activa tu micrófono para poderte escuchar también y puedas participar en clase. ¿Te parece? Gracias. Ajá. Continúa acá, Manuel, por favor. Vamos a cambiar ahorita a Antonio. Continúa acá, Manuel. His from. His from es para decir de dónde es él. Si yo digo, I'm from Mérida, yo soy de Mérida. Anthony is from San Cristóbal. Anthony es de San Cristóbal. Y si yo digo, you too, you too, es que tú también. María José, si me oyes, por favor, activa tu micrófono. ¿Vale? Continúa acá, Manuel. Spain. Ah, Spain. Spain. Ajá, Spain. Spain es el país de España. Continúa acá, por favor. What does he do? What does he do? Esta pregunta hay que tener cuidado, Anthony, María José y Manuel, porque puede traducir dos cosas. Anthony, si yo te pregunto, what do you do? ¿Qué crees que te estoy preguntando? ¿Qué hago o qué estoy haciendo? Correcto. ¿Qué hago o qué estoy haciendo? Es lo mismo. Pero, do you work? ¿Tú trabajas? Tú dices, yes, I'm a teacher. Es decir, como a qué se dedica o what do you do? ¿Qué hace ahora? What do you do now? Esa es como la pequeña diferencia. Déjeme un momento aquí consultar. Ah, ya va. Ah, ok. Ya entendí. Tranquila. Tranquila, María José. No hay problema. Pero la idea, entonces, es que puedas tener la clase y después me das tu opinión o cualquier duda. ¿Qué hace entonces? Va a indicar a qué se dedica una persona, pero cuando la conozco por primera vez. ¿A qué se dedica? What do you do? Pero si ya te conozco, Manuel, y sé que eres estudiante, yo te pregunto, what do you do y qué haces ahora? Es decir, ¿qué haces ahora? Es diferente a qué te dedicas. Que coincida en lo mismo es otra cosa. Esta, por favor. Polite. Polite. Polite no es político. Polite es amable. Educado. Ok. Esta, por favor. Sincer. Sincer. También lo puedes decir sincer, pero lo más correcto que lo he escuchado siempre es sincer. ¿En qué vocal termina, Antoni, esa palabra? En vocal E, ¿verdad que sí? Esa vocal E se escribe, pero no se pronuncia. Toda palabra en inglés que termine en vocal E, la E no se pronuncia. Es completamente muda, pero sí se escribe. Ok. Sincer. Sincer significa sincero. Continuemos acá, Manuel. ¿Abit? Ah, ah. Evit. Evit. No avit. Sé lo que pasa porque muchas veces el cerebro nos dice, ¿es una A? Ya sabemos automáticamente que es tratar de pronunciarlo como A, pero es evit. Evit es un poco. Y la última. Lazy. Lazy significa perezoso. Ok. Bien hasta acá. Vamos entonces ahora, jóvenes, a describir a una persona cómo es físicamente. Manuel, repite después de mí. Describing a person. Describing a person. Anthony, describing a person. Describing a person. Describing a person es describir a una persona, tanto físicamente como su persona. Vamos entonces, Manuel, trata de leerme esta primera pregunta que estoy resaltando en la pantalla. What does he look like? Y Anthony, lee tú esta segunda. What does he look like? Esas dos preguntas van a traducir al español lo mismo. Pero no me pueden mezclar y decir, por ejemplo, Manuel, what does he look? Ah, es incorrecto. Y tampoco Anthony puede decirme, how does he look like? El look like va con what? Y el look va solamente con el how. Ustedes dirán, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo para nosotros el español, pero desde el inglés no podemos preguntarlo así. Ojo, no te van a regañar, no te van a decir nada, pero te van a decir, no se pregunta así. Las respuestas para describir, para responder a esas preguntas, se las voy a leer. He's young, él es alto. Pero él es joven. He's middle-aged. Pronúnceme esta palabra, Anthony. Middle o middle-aged. Middle-aged. La D de dedo la puedo convertir en R si solo si pronuncio rápido. Middle, ahí escuchan es una R, ¿verdad que sí? Middle. Y toda palabra que tenga la terminación L-E se pronuncia O-L. Por eso digo middle-aged. Pero esa D al final tengo que marcarla. Aged. Y cierro la dentadura. He's old. Pronúncela, Manuel. He's old. Anthony, pronúncela. He's old. He's old. Old es que es algo viejo o vieja. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en español yo te puedo preguntar, Anthony, disculpa, ¿y qué edad tiene tu mamá? Y tú puedes decir, ah, ya es vieja. Y no le estamos faltando el respeto. Pero en inglés yo no puedo decir, she's old. Chino, she's elder. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo digo porque es por política. O sea, por ser un poco educado. Otra respuesta a esas dos preguntas, vamos a pronunciarla aquí, Manuel. He's tall. Él es alto. Manuel, Anthony, he's short. He's short. Él es bajo. Anthony, ¿do you play soccer? ¿Qué crees que te estoy preguntando? Que si juego fútbol. ¿Do you play? Yes. Ok. ¿Do you wear short? Tú utilizas short, ¿verdad? Para jugar. Short puede ser como sustantivo una prenda de vestir, pero también como adjetivo puede ser que describa la altura de una persona. Anthony, ¿are you short o are you tall? Short, short. Si yo voy a decir que alguien es pequeño o bajo, yo digo short. Pero si es una cosa o un objeto, digo small. Yo no le puedo decir Anthony, Manuel y María a una persona, oh, Manuel dice small. Ah, tú vas a entender o vas a querer entenderte que es pequeño de estatura, pero no se dice small, se dice short. Entonces tengamos cuidado porque hay adjetivos que son para personas y otros que no son para personas. Y otra acá, he's thin, pronúncela, Manuel. He's thin. Recuerden que la TH es una Z española. Y pronúnceme acá, Anthony. He's fat. He's fat. Fat es que la persona es gorda. Pues ahí no hay para dónde agarrar, sino yo puedo decir, o supongamos de que yo quiero ser educado, Anthony, y yo digo, mi esposa, por ejemplo, es gordita. Tal vez cuando decimos gordita es como que, ay, me da pena, ¿no? Entonces si no quiero decirle gordita, yo digo, my wife is not thin. Y estoy diciendo lo mismo, ¿sí o no? Estoy diciendo, mi esposa no es delgada. Para evitar decir fat, ¿ok? Vamos a volver entonces a repasar. Pronuncen por favor esto. What does he look like? ¿Antoni? What does he look like? O how does he look? Ok, esas preguntas recuerden que me van a traducir cómo es él. Y si yo pregunto, Anthony, how do you look? ¿Qué crees que te estoy preguntando? How do you look? Que es cómo me veo yo. O cómo eres tú, correcto. A ver, importante traducción que hiciste, la hiciste un poco muy literal. ¿Cómo me veo yo? No lo decimos nosotros, al menos que tú digas, epa, mi amor, voy a una fiesta, a una reunión de trabajo más bien, y dime cómo me veo. Es decir, si el traje que cargo puesto, la corbata, me veo bien. ¿Ok? Pero del resto es cómo soy yo. How do I look? Cómo soy yo. ¿Ok? Pero también lo puedes traducir así, dependiendo del contexto. Repitamos acá, por favor, los dos. What color is his hair? What color is his hair? ¿Antoni? What color is his hair? Color está escrito aquí en inglés británico, pero si yo le quito la U, es inglés americano. Pero es lo mismo, no se estresa. Solo que yo mezclo ambos idiomas porque primero aprendí británico, después me fui al americano y tengo una mezcla. Pero no se preocupen por eso. Esta palabra, ¿qué crees que es Antoni Manuel? His. Su. Ajá, su de él. Algo que pertenece a alguien que es masculino. Entonces yo digo, what color is my hair? ¿Qué color es mi cabello? What color is Manuel's hair? ¿Saben ustedes lo que es el posesivo sajón? Es cuando para, como para simplificar la frase, solamente después del nombre se le agrega una S para indicar que es una propiedad, como Manuel's, bueno, en algunos nombres no, porque suena feo, pero en muchos nombres sí lo utilizan. Por lo menos Daniel's, que es para indicar, por ejemplo, es propiedad de Daniel. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, yo voy a decir Anthony's car. Estoy diciendo el carro de Anthony. No voy a decir the cars of Anthony, porque si digo the car of Anthony, son cuatro palabras. Y si digo Anthony's car, esa apóstrofe y esa S, Anthony, solamente va en los nombres propios. O en palabras que denote una persona. Por ejemplo, papá, mamá, hermano, tío, y así, profesor, y para de contar. Sigamos acá. He has brown hair. He has brown hair. He has blonde hair. He has black hair. Ahora, Anthony, hazme esta pregunta tú solo. What color is your hair? Yo digo black. No necesito decir my hair is black o black hair, sino solamente el color, porque me están preguntando. ¿Ok? Repitamos acá, por favor. What color are his eyes? What color are his eyes? Les pregunto rápido. Esta pregunta, la anterior, ¿está en singular o en plural? Y esta última, ¿está en singular o plural? La primera está en singular y la segunda en plural. ¿Por qué? Por el is y el are. Correcto. El verbo is es singular y el verbo are es plural. Correcto, Anthony. Muy bien. La respuesta a esa pregunta de what color are his eyes sería he has green eyes, he has blue eyes, he has brown eyes. Pero si tú me preguntas, Manuel, what color are your eyes? Yo te digo brown. Hay personas que pueden tener marrón oscuro, marrón claro o aguamiel. Entonces yo digo light brown es marrón claro. Dark brown, marrón oscuro. ¿Ok? Vamos a ver acá, perdón, volvamos acá. Ajá. How old is he? Es qué edad tiene él. Y yo puedo decir he's 25 years old. He's 25 years old. Recuerden aquí, Anthony y Manuel, que debo agregar la S porque estoy hablando de cantidad de años. Y tú no dices en español, por ejemplo, yo tengo 51 años. Yo no digo yo tengo 51 años, sino 51 años. ¿Correcto? Ahora me voy a saltar acá, Manuel, María José y Anthony. Léeme esta pregunta, Manuel. What his age? What his age? Y how old is he? Traducen lo mismo al español. ¿Qué edad tiene él? ¿Cuál es su edad? Si yo pregunto, ¿cuál es tu edad, Manuel? O ¿qué edad tienes? Te estoy preguntando lo mismo. ¿Ok? Es exactamente igual. Léeme acá esta, por favor, Anthony. What does he do? What does he do? Es a qué se dedica él, o qué hace él para vivir. ¿Bien? Sigamos acá. Y ahora voy a leerles, digamos, estas palabras que tienen que ver para describir cómo es la persona físicamente. Young, joven. Middle age, de mediana edad. Old, old, viejo. Girl, niña o chica. Woman, mujer. Boy, niño. Man, hombre. Ustedes han saludado a alguien o alguien les ha saludado diciendo, ¿qué más, men? Men es hombres. Y man es un solo hombre. Tengamos cuidado que man es singular y men es plural. ¿Ok? Teenager. Pronuncia esta palabra, Anthony. Teenager. Teenager. Teenager es adolescente. Pero si yo te digo, Manuel, are you a teen? Teen es que eres adolescente. Yo no necesito decir la palabra completa teenager, sino teen. Y teen es entre los 10 a los 20. Black, brown hair, black hair, grey hair, white hair y blonde hair. Blonde es que la persona es de pelo rubio. Lo que nosotros llamaríamos catire. Pero grey hair es cabello gris. Y white hair, que es canas. Tengamos cuidado con eso porque se presta a confundir. ¿Ok? Ahora, Manuel, pronúnceme estas palabras que te voy a resaltar. Responsible. Responsable. Esta, por favor. Black. Ajá. Sincer. O sincer, correcto. Anthony, estas, por favor, las que siguen a continuación. Good looking. Good looking es apuesto. Yo no le puedo decir a una mujer, she is good looking. Pero yo sí le puedo decir a un hombre, Manuel is good looking. Manuel es apuesto. Pero no le puedo decir, Manuel is beautiful. Pero una mujer sí nos puede decir, you are beautiful or you are good looking. Tengamos cuidado porque es por connotación cultural. Aquí, Anthony. Beautiful. O beautiful. Cualquiera de las dos es correcta. Esta, por favor. Lazy. Lazy. Sí, perezoso. Uy, aquí está mal escrito. Déjame corregirte una vez. Perezoso. Ah, ah. Me cambió. Pesimista. Ok. Perezoso. Perezoso. Ok. Perezoso. Lazy. Modest. Modesto. Pesimistic. Pesimista. Optimistic. Pronúnceme esta, Manuel. Optimistic. Anthony. Optimistic. Optimistic. Optimista y optimista. Esta, Anthony, por favor. Bad tempered. Malhumorado. Bad tempered. Bad tempered. La Ede siempre es una T, pero pequeñita. Friendly. Amigable. Generous. Generoso. Y Frank. Franco. ¿Franco puede sonar a sincero? Sí. Pero también Franco es que la persona es parca para decir las cosas. Es directa. No da vueltas. ¿Bien? Ahora acá vamos a ver de una forma rápida las nacionalidades. Pronuncen, por favor, nationalities. 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 Si la palabra termina en Y, para formar el plural, cambio la Y por Y de punto y le agrego ES. Por eso digo nationalities. Pero esa E antes de la S es completamente muda. Se escribe, pero tú no puedes decir nationalities, sino nationalities. ¿Ok? Voy a decirlas. England. English. Britain. British. United States. American. Spanish. Perdón. Spain. Spanish. Argentina. 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 Perdón. Argentina. México. México. Mexica. Uruguay. Uruguayan. Cuba. Cuban. Perú. Peruvian. Observen que los latinos terminan en N. Es el mismo nombre del país, solamente que le cambio agregando la N. Cuba. Cuban. Perú. Peruvian. Honduras. Honduran. Chile. Chilean. Colombia. 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 Guatemalan. Guatemala. Guatemala. Venezuela. Venezuela. Bolivia. Bolivia. Ahora, Anthony, pronúnciamela del lado derecho, por favor. Ireland. Irish. Ajá. Continúa. Italy. Italian. France. France. China. Chinese. Japan. Japan. Brasil. Brasilia. Y ahora continúo yo. Portugal. Portuguese. Russia. Russia. Germany. German. Canada. O Canada. Como ustedes deseen, porque la D la puedo convertir en D. Canadian. O Canaria. Switzerland. Aquí dirán ustedes, pero tiene tantas letras y no se pronuncian todas. El truco del inglés es que no todas se pronuncian. Switzerland. Swiss. Sweden. Swedish. Anthony, si yo digo, I love Sweden, ¿qué estoy diciendo? I love Sweden. I love Sweden. ¿Qué crees que estoy diciendo? Que le encanta Suecia. Correcto. I was in Sweden. Yo estuve en Suecia por un trabajo de corporea. Yo soy ingeniero industrial, trabajé 20 años en Corporea y estuve en un curso en Sweden y es, wow, espectacular. Denmark. Danish. Poland. Polish. Norway. Norwegian. Recuerden que los nombres propios, como los países, se deben escribir con inicial mayúscula. Y de este lado tenemos estas preguntas. Where are you from? De dónde eres. Where is he from? De dónde es él. He's from Spain. He's Spanish. Hazme esta última pregunta, Manuel. Where is he from? Yo digo, Spain. O he's Spanish. Y estoy respondiendo exactamente lo mismo que me estás preguntando. ¿Puedo mencionar la nacionalidad o puedo mencionar el país? ¿De acuerdo? Y acá tenemos el pasado simple, perdón, de estos verbos. Buy, bought. Come, came. Drink, drank. Eat, ate. Feel, felt. Put, put. Este verbo no varía, pero yo debo colocar una palabra que indique en qué momento lo hice. Si fue en presente, pasado, participo, pasado. Por ejemplo, entonces, yo digo, I put my cell phone on the table. ¿Qué estoy diciendo? Que yo había puesto mi teléfono en la mesa. Ah, yo coloco. No, yo había puesto. Yo pongo. Pero si yo digo, this morning, I put my cell phone on the table. ¿Qué estoy diciendo? Yo esta mañana coloqué o puse. ¿Correcto? Pero el put es el mismo. Solo que me valgo de una palabra para indicar en qué momento lo hice. ¿Ok? Run, run. Sent, sent. Sleep, slept. Slept, slept. Ahí pronuncio todas las letras. Slept. Tanto la P como la T. Take, took. Think, thought. Slept. Slept.